Ese canto de amor resulta estar conmigo Ese canto de amor resulta estar conmigo Dice que en el turno resulta estar conmigo Que su miedo pesa no hay que ser amigo Papi hagámoslo, hagámoslo prohibido Tener la vida pa' darme castigo Castigo hagámoslo de una vez Cuenta el cuento que terminamos en el set Si te miro no hace falta decir que Las horas pasan lento cuando estoy con él Muy lento, lento, diles a Joe que lo siento Que te robe el corazón y ya lo intento Y que ni piensas cuando se lo estás haciendo Y se fue, se fue, con otra se fue Si no es por mí, ¿por quién? Mi amor pavadera con una pastilla pa' los tres Alto que estás a mi pie Y no soy lo que ves Papi, yo te avisé Que caigo a las 10.33 Y yo sé qué hacer Porque te amé Baby, te amé No le gusta esta music pero la hago inclusiva Zafalda color tussi hoy está muy bien lucida Lo hacemos escuchando cruz y en una zona exclusiva Tu novio te escribe en curso y yo te escupo en cursiva Lúcete Debajo de las luces de él Se luceme Yo voy a seguir hasta que tú sigas De tus ojos se luce Que vos querés push también Y eso no están en tu liga Tenemos jugadas las cartas Y solo dos en la mesa Hasta que alguno no aguanta Hasta que el otro tropieza Pero eso no me espanta Cuando estoy yo princesa Si dejo que me parta Pa' volver con más fuerza Lúcete Debajo de las luces de Bajamos siete del auto pa' que la limusina No hay ninguna estrella Yo quiero push también Baby, a hip hop me patrocina Se huyen los visones que me quieren encontrar En este camino tengo que andar sin respirar Si no tengo lo que quiero no me pongo a llorar Le mando un mensajito Que digo dónde andar En mi chulo siempre accionan el momento justo Estamos en un par de acintos Nos comemos el mundo Nos comemos nosotros Luego hacemos lo segundo Estamos con los ojos rojos De nudo siento el humo Por vos que no miro atrás No siento filo en el paladar Soy de tan bravo en ese bla, bla, bla Por vos que no miro atrás No siento filo en el paladar Soy de tan bravo en ese bla, bla, bla Y una, también Soy tu chula Soy tu friend Tú ya me mola la mente Digo las cosas de frente Solo digo que me importa Entre toda esta gente Pa' je, pa' je Baby, I'm with you forever Baby, I'm with you forever No le gusta esta music, pero la hago inclusiva Zafalda color, tú si hoy estás muy bien lucida Lo hacemos escuchando cruz y en una zona exclusiva Tu novio te escribe en curso y yo te escupo en cursiva Todas las ovejas bajan por mi polen Pero mai, no te enamores, voy a morir a goen Te conviene irte ahora con tu rollo y ploder Después si tienen un hijo, póngale mi nombre Quieren sonar como yo y solo son mis cobas Los que tienen mucha hambre al final se comen Y vos crees que te comen toda la posición Acá la única condición son mis condiciones Lúcete, debajo de la luz Se luceme, yo voy a seguir hasta que tú sigas De tus ojos el dulce que busquen el push también Y eso no están en tu liga Hasta que tú sigas